El Auditorio del Parque de la Constitución albergará la Costa de la Música del 10 de julio al 28 de agosto a las 10 de la noche, con una programación variada basada en la calidad tal y como ha subrayado hoy durante su presentación la Directora General de Cultura Carmen Díaz. Todos los fines de semana de julio y agosto, a excepción del 24 de julio, que será la inauguración de Mar Poética con Carmen Linares en el Teatro Ciudad de Marbella, y el día 31 de julio también será la clausura en el mismo escenario con Seila Blanco, tendremos la oportunidad de escuchar música con muchos estilos diferentes. Buenos días. Como suele ser habitual en los veranos, la Delegación de Cultura en la actividad escénica se traslada al Parque de la Constitución, al Auditorio al aire libre, y el año pasado creamos un formato específico de música pensado para el Auditorio y los veranos de las noches de Marbella, que denominamos La Costa de la Música y volvemos en su segunda edición con un contenido, con una programación variada y siempre basada en la calidad. A partir de este sábado, de este sábado 10 de julio a las 10 de la noche, todos los sábados, con un viernes en agosto de julio y agosto, tendremos la posibilidad de escuchar música muy variada, con muchos estilos diferentes, en ese marco maravilloso de las noches frescas del verano de Marbella. Habrá, como digo, todos los fines de semana, todos los sábados o viernes, una actuación allí, salvo el sábado 24 de julio, que nos trasladamos a la inauguración de Mar Poética con Carmen Linares de Colofón, y el sábado siguiente, 31, que también estaremos en el teatro con Sheila Blanco en la clausura de Mar Poética. El resto de sábados, pues tenemos esa programación de 10 de la noche, que comienza este sábado con una cantante, compositora y actriz malagueña, Julia Martín, con una música innovadora, una persona que se formó en el Conservatorio de Música de Málaga, que luego ha seguido su formación en Francia y en Inglaterra, en Londres, que hace una música, como digo, inició con el jazz y el soul y una música ahora mismo muy innovadora, con introducción de elementos técnicos en la modificación de la voz, en fin, y bueno, y el atractivo también de que sea una compositora malagueña, y nos gusta siempre en nuestra programación que haya presencia de personas que trabajan en Marbella, que son de Marbella o que trabajan en el entorno. El sábado siguiente tenemos al gran bailador Juan de Juan, un bailador enormemente consagrado, que tiene una trayectoria larga y de éxito por todo el mundo, ha sido primer bailarín del ballet flamenco de Antonio Canales, pero ha trabajado además en los principales teatros del mundo, desde Nueva York, Londres, París, Tokio, en fin, ha estado presente en los más importantes festivales del mundo, y bueno, ahora está sentado en Marbella y tenemos la oportunidad de disfrutar de su espectáculo, Armonía, el sábado, como digo, 17 de julio, en el auditorio. Seguimos con otra grande del cante flamenco, que es Maite Martín. Esta vez es un viernes, en vez del sábado, es la única que varía, por cuestiones de fechas del artista, varía la programación, la fecha de sábado a viernes. Maite Martín no hay ni que presentarla, ¿no? Maite Martín es una de las cantadoras de más prestigio en el mundo del flamenco, por su excelencia de la voz, su cuidado exquisito, y una de las inspiradoras máximas de todos los jóvenes flamencos actuales. Estamos, bueno, pues orgullosísimos de que al final haya podido venir este verano a Marbella, a Costa de la Música, al auditorio, y sin duda va a ser una noche mágica escucharla en nuestra ciudad. El sábado 14 de agosto tenemos a ese proyecto del Centro Cultural que hay en Marbella, y a Arte, que dirige y fundó Matías Cáceres, y bueno, ahí se ha formado un grupo de artistas de aquí, que son colaboradores habituales de ese centro cultural, y bueno, han preparado un concierto que sin duda también va a ser importante, y que es una muestra, que nos gusta, como digo, tener siempre presente, de lo que se está haciendo en nuestra propia ciudad en cuanto a música en este caso. El 21 de agosto, otro de los grandes, tenemos a Daniel Casares, que podemos decir de un guitarrista que ganó uno de los premios más prestigiosos, el Bordón Vinero de la Unión, con 16 años. Es, bueno, un guitarrista exquisito, y además con una formación musical que no es habitual en los guitarristas flamencos del Conservatorio Superior de Málaga. Pero no viene solo, además viene acompañado otro grande de los grandes, que es Jorge Pardo, ¿no?, otro músico, compositor, por lo tanto, un lujo, un lujo tener ese día 21 de agosto a estos dos artistas, a estos dos músicos en el auditorio. Jorge Pardo, recuerdo que fue además, que ha sido premio nacional de las músicas actuales en el año 2015. Es decir, nada, podemos decir nada más que, bueno, que es una suerte verdaderamente haber conseguido también que estén en Marbella este verano. Y cerramos el último sábado de agosto, el 28, con un artista local, con Pilar Esteban, la Pili, con su espectáculo Hilo Rojo. Pilar Esteban es cantante, es actriz, es una persona que en el mundo de la escena se mueve como pez en el agua, con una vocación muy temprana y que además se formó en nuestra Escuela Municipal de Música. Por tanto, también nos gusta, como digo, que haya esa presencia que muestre la fortaleza que tiene la música, en este caso, en la ciudad de Marbella. Como digo, todos los espectáculos son a las 10 de la noche, como ven, ocupan todo el verano, todo julio y todo agosto, como otra opción más cultural para este verano. Y las entradas se pueden adquirir, como siempre, en mientrada.net o bien en la taquilla del propio auditorio del Parque de la Constitución de martes a sábado de 7 a 10 de la noche. Y hay que pagar con tarjeta de crédito. Recordemos que, aunque ya nos hemos acostumbrado y nos parece la normalidad, siguen vigentes todas las medidas de protección anti-COVID y, por tanto, hay que cumplir todas las entradas que marcan. Hay distintas entradas, desinfección, en fin, todo lo habitual del teatro que ya experimentamos por primera vez en Costa de la Música del año pasado, del verano pasado, y que seguimos este año con la distancia obligada y, bueno, con la seguridad absoluta. Aparte que es un recinto al aire libre que también acompaña en dar mayor seguridad a los espectáculos. ¿Las mascarillas son obligatorias? Las mascarillas son siempre obligatorias. En todas nuestras actividades, del exterior o de interior, en todas las actividades es obligatorio el uso de mascarilla y les puedo asegurar que, además, con vigilancia estricta. Es decir, todo el personal de nuestros espacios escénicos, que están haciendo un trabajo durísimo desde hace un año, están cuidando al máximo tanto la toma de temperatura en la entrada como la vigilancia durante todo el espectáculo de que nadie se quite la mascarilla y, por lo tanto, ayude a que los espectáculos de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Marbella sean seguros 100%. Bueno, pues por mi parte nada más. Esta es una nueva opción que acompaña a todas las que hemos presentado anteriormente, a Mar Poética, que acompaña a la Feria del Libro y, bueno, creemos que tenemos un verano lleno de opciones, variado y con peso para que todo el mundo siga disfrutando de la cultura durante todo el verano en Marbella. El Ayuntamiento, a través de la Delegación Municipal de Tráfico y Transporte y de la Tendencia de Alcaldía Sanpedreña, ha puesto en marcha un servicio de transporte urbano para acercar a vecinos y turistas a las playas de San Pedro Alcántara a través de la ampliación de la línea 4 Puerto Banús-Nueva Andalucía-San Pedro, con siete nuevas paradas. El Teniente de Alcalde Javier García y el Concejal del Ramo Enrique Rodríguez han presentado hoy la iniciativa que se prolongará hasta el 15 de septiembre en horario de 10.30 a 20 horas, un total que se realizarán 16 expediciones diarias con una frecuencia de pasos de 40 minutos. Marbella Arena inauguró ayer su nueva temporada estival ante cerca de 300 personas en un acto de presentación que contó con diversas actuaciones como muestras de lo que GNP, Producciones Culturales, tiene preparado en el mayor espacio multicultural de la Costa del Sol. Julio Eros Tarbe, comercializador, programador de contenidos y Jorge Rodríguez, productor ejecutivo de la empresa gestora, avanzaron en una comparecencia ante los medios de comunicación que esta nueva etapa no finaliza en verano, ya que hay programados importantes hitos para mantener la presencia y actividad de Marbella Arena durante todo el año. Julio Estorbe manifestó que en la segunda parte del proyecto se llevará a cabo el montaje de la cúpula y en octubre se iniciará la segunda fase de las obras que tiene por fin la continuidad del vial y terraza exterior. Eros Tarbe afirmó que se ha puesto en marcha un departamento de gestión de eventos ya que éstas recibieron muchas peticiones de empresas que quieren llevar a cabo actos privados en Marbella Arena. Estar aquí hoy, ¿no? También quiero dar las gracias al concejal de Industria y primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Marbella por la amabilidad de atender a la invitación y él hará la clausura del acto hoy del evento del opening. También, por supuesto, dar las gracias a la propiedad por darnos la oportunidad de gestionar este maravilloso espacio que, como están viendo, es una gozada simplemente estar aquí sentado un ratito compartiendo con amigos, ¿no? Pero también, por supuesto, a todo el equipo de producción. Todo el equipo de producción, que aquí estamos tres personas que son parte importante, ¿no? Está Jorge de la parte de producción, está Adolfo de la parte técnica. Sin ellos esto sería imposible. Igual que ellos hay otros muchos. Está Nuria Martínez, están todos. Sin ellos, ellos son el motor de este proyecto. Y sin ellos, os aseguro que sería imposible poder llevar adelante un proyecto como este. Son primera división. Yo, por mi parte, estoy ilusionadísimo de poder estar compartiendo esta mesa hoy con estos dos hachas. Como he dicho antes, damos hoy el comienzo oficial a esta nueva etapa, ¿no? Que ha tenido tantos momentos de gloria años atrás que han sido momentos muy importantes a nivel deportivo, a nivel espectáculo y es un orgullo poder seguir ese legado, ¿no? Desde GNP Producciones llevamos varios meses trabajando en la producción, en la gestión de todo esto y tenemos el orgullo de decir que comenzamos con un espectáculo como el de Dani Romira y Tomás García que tenemos prácticamente el aforo completo. Ya quedan muy poquitas entradas. Así que le animamos a todo el mundo que se meta corriendo en la página web a comprar las últimas y no se queden sin ellas. Pero, bueno, igual que Dani Romira y Tomás García tendremos una programación muy variada a lo largo de todo el verano que vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Pueden entrar en la página web y consultarla y comprar todas las entradas que precisen. Pero, bueno, el objetivo de... Nuestro objetivo en este espacio no es simplemente el verano. El verano es un hito más. El verano es una fecha más que vamos a... que queremos gestionar. El objetivo de esto es, como hemos dicho ya en varias ocasiones, los 365 días del año. Y no solamente con programación cultural, sino también con una programación... O sea, con proyectos y eventos corporativos. Por suerte nos están llegando peticiones de empresas privadas para hacer eventos privados, eventos corporativos, etcétera, que, como verán, el espacio se presta al 100% a ello, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos con la temporada de verano. En octubre instalamos el domo, que ocupará lo que es todo el ruedo, con lo cual vamos a tener la posibilidad de tener una programación y un contenido a lo largo de todo el periodo de invierno. A principios de noviembre ya avisaremos o haremos otra rueda de prensa en la que presentaremos la temporada de otoño-invierno. Pero, bueno, podemos adelantar, podemos hacer un pequeño adelanto de que empezamos con un espectáculo, que me van a perdonar que lo miren un segundo, ¿vale? Un segundito. Bueno, pues... Ah, ok, ok, gracias, gracias. Alice in World and Land y también podemos anunciar ya a día de hoy oficialmente que tenemos para el 2022 a V40. También... No me voy a enrollar yo mucho más porque me gustaría dar paso a Jorge, a Jorge Rodríguez, que es la persona, el jefe de producción, y me gustaría... Le hemos hecho una pequeña encerrona, tanto a Jorge como a Adolfo. Ninguno de los dos querían estar hoy aquí, pero yo me siento muy arropado con ellos dos, así que me gustaría darle paso primero a Jorge y después a Adolfo, ¿vale? Jorge Rodríguez señaló de manera especial la apuesta de la nueva empresa gestora por Marbella y su máximo interés por potenciar el arte y la cultura de la ciudad. Destacó los contactos que están llevando a cabo con las diferentes asociaciones y colectivos para ofrecer el recinto con el objetivo de alcanzar futuros acuerdos. En este sentido, indicó que está previsto cerrar acuerdos con las delegaciones de juventud y fiestas del Ayuntamiento de Marbella. Vamos a coordinarnos bien, que nos mira a muchos ojos. Bueno, primero de todo, agradeceros a todos los aquí presentes, caras conocidas, otras no tanto para mí, pero de verdad y con total sinceridad, somos Marbella, somos pueblo, somos ciudad, y los que estamos aquí sentados y los que estáis enfrente y nos estáis viendo y estáis cubriendo el acto hoy, para nosotros sois parte del proyecto, y queremos reiterar esto una y otra vez y lo seguiremos diciendo. Para nosotros es fundamental que esa puerta por la que habéis cruzado, que está ahí arriba, esa puerta de metal, cuando habéis bajado la escalera, que sepáis que no se va a volver a cerrar, que siempre va a estar abierta para vosotros y que siempre, desde hoy en adelante, va a estar abierta para todo el pueblo y la ciudad de Marbella. Y lo queremos reiterar, porque esto es una apuesta muy clara de julio desde el principio, de GNP y del Marbella Arena. Entonces, el posicionamiento es claro, es un posicionamiento de ciudad, es un posicionamiento que no es solo para verano, porque a veces confundimos, yo no quiero que nosotros confundamos este mensaje y que sea muy claro. La apuesta de este lugar, la apuesta de este recinto, la apuesta de este proyecto, es para todo el año y para muchos años. Y esperemos que con el apoyo de todos los aquí presentes y los que se vayan sumando, sea muy largo y muy exitoso, porque el éxito de los que estamos en esta mesa será el éxito de los que estáis también enfrente. No solo que podamos cubrir noticias, no solo que podamos venir a disfrutarlo, sino que nos sintamos también orgullosos de un lugar como este, que sintamos el orgullo de lo que aparece ahí fuera, que es un cartel, que aparece arena, pero aparece la palabra Marbella. Y creo que los que estamos aquí, todos los que ahora mismo estamos escuchando y nos sentamos juntos y los que vamos a estar hoy durante la noche, sentimos orgullo al entender lo que significa Marbella y algunos esperan que de verdad brille como se merece y como nunca lo ha hecho y que esas cotas las alcancemos todos juntos. Bueno, estamos en colaboración, por otro lado, con delegaciones, en este caso quiero mencionar se ha mencionado a uno de los concejales, yo quiero mencionar especialmente a Enrique Rodríguez, que estamos trabajando en una apuesta, él la está liderando y esperamos que próximamente se pueda hacer pública. Es una apuesta de ciudad, es una apuesta en la cual reiteramos y reitero lo que acabo de decir ahora mismo, es una apuesta por el pueblo, es una apuesta por la ciudad, es una apuesta sobre todo por la gente, e insisto otra vez, esa puerta se ha abierto hoy y mientras nosotros estemos vamos a hacer lo posible porque siempre está abierta y sea lo más ancha posible, que demos cabida a todos los presentes y a muchos más. Que os sigáis sumando, que os siga sumando la gente y muchas gracias, de nuevo, de verdad, que nos las demos muchas veces, que nos veamos siempre y que esto sea el éxito de los de aquí presentes, sea el éxito de una ciudad. Gracias. Buenas tardes, soy Adolfo Carmona, director de la empresa Cranbo Alquiler en Andalucía. Llegamos de la mano de GNP Producciones para completar lo que son los proyectos técnicos de cada uno de los actos culturales o de promoción de empresas que se vayan a llevar aquí. Yo quería hacer una salvedad porque, bueno, una suma, mejor dicho, a lo que dice Jorge. Es un proyecto que se abre al pueblo de Marbella, pero creo que es muy importante el decir que es un proyecto que se abre a la cultura, al teatro, a la música, a la danza, a los musicales, a proyectos internacionales, a proyectos locales, a proyectos nacionales. Creo que es muy importante porque venimos de un año y medio, casi dos, completamente muy complicado en el sector cultural. Y apuestas tan fuertes como Marbella Arena son de un resultado maravilloso. Nos da sangre en las venas, nos da alegría. He tenido un equipo humano dentro de mi empresa, técnico, gente de producción, oficina, dirección, que verdaderamente lo hemos pasado mal. Cuando nos podemos sumar a estos carros, nos sumamos con todo el apoyo que se puede poner encima, porque creemos que es importante y porque creemos que es importante para la ciudadanía y para el propio sector profesional, técnico, actores, actrices, cantantes, músicos, que lo han pasado bastante mal durante este año y medio de pandemia de coronavirus. Cranborquilio llega con una apuesta fuerte. En el escenario que tenéis detrás lo hemos llenado de máquinas de iluminación, de sonido, lo hemos llenado, sobre todo, de esfuerzo humano, de horas de trabajo y que espero que sea un resultado brutal durante las próximas noches de estos veranos, que se acerca, que se abre esta noche, que va a ser espectacular Dani Rovira en dos días aquí y que será para mucho, mucho tiempo de la mano de GNP y Cranborquilio Alquiler. Así que con esto yo creo que termino. Darles las gracias a Julio por la confianza que ha prestado en nuestra empresa, a Jorge, y a Marbella sobre todo. Llegamos para sumar, así que muchísimas gracias a todos los que se queráis unir a este grupo de energía y buena fuerza. Gracias por todo. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, pues yo creo que vamos a parar así. No. Perdón. No. No hay pregunta. Vale, gracias. Damos por concluida la rueda de prensa, aunque bueno, quiero que quede constancia o que veáis el orgullo, ¿no?, que he dicho antes de tener los compañeros que tengo, porque tanto Jorge, el tío, está trabajando y vuelvo a decir, y todo el equipo de producción, Nuria, están trabajando como, como, ha sido un placer conocerlos y espero que sea para muchos años y también por la parte que me toca con la técnica, con Adolfo, con Crambo, que es un orgullo compartir mesa con todos ellos, ¿vale? Mesa, equipo y todo. Así que nada, vamos a por todas y a disfrutar el opening. Gracias. Y les dejamos ahora con una entrevista que nuestra compañera Ángela López hizo a Marta Hurtado, responsable comercial del Hotel Vinci, Estrella del Mar. Bueno, hoy estamos con Marta Hurtado, responsable comercial del Hotel Vinci, aquí en Marbella. Muy buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Ángela. Antes hemos estado en el hotel, es un hotel muy especial y muy bonito aquí en Marbella. ¿Nos puedes contar en qué está inspirado este hotel? Por supuesto. La cadena Vinci, que tenemos unos 35 hoteles, cada hotel es diferente en la cadena porque lo intentamos hacer único en función del entorno. Y este hotel, como habéis podido comprobar, es un hotel que tiene raíces mediterráneas y arabescas. Entonces, todo el hotel está creado con elementos naturales, todos son muebles de madera, los colores tierra, los colores del mar, y entonces habéis visto además todo con fuentes, todo el sonido, es tranquilo. Y es un hotel que está, al estar dividido en cinco edificios, máximo de dos plantas y en tres jardines diferentes con tres piscinas, lo que hace es que incluso cuando el hotel esté completamente lleno, es un hotel muy tranquilo, en el que podéis respirar mucha paz y mucha calma. Bueno, Marta, ¿de qué tipo de habitaciones podemos disfrutar también aquí en este hotel? Pues mira, nosotros tenemos 137 habitaciones, o sea, que somos un hotel no muy grande y de las 137, 133 son estándares superiores por el tamaño que tiene la habitación. Luego aparte tenemos dos junior suite y dos suite duples, esos son los tipos de habitación y entre ellas la diferencia que hay es que hay algunas vista mar frontal, vista mar lateral o vista jardín. Aparte de la estancia en el hotel también organizáis eventos. Sí, por supuesto. ¿Qué tipo de eventos salís a organizar y qué salones tenéis dedicados a ello? Pues mira, tipo de evento cualquiera, hacemos mucho evento social, bodas, comuniones, bautizos, cumpleaños, además en el Beach Club que es un entorno tan maravilloso que tenemos la suerte de poder tener para la realización de eventos, pues tenemos el hotel con las habitaciones que tenemos mucho grupo empresarial, entonces tenemos muchas presentaciones de producto como presentaciones de motor o team buildings también tenemos, o sea que mucho tipo de evento y luego respecto a lo que salones tenemos la verdad es que somos un hotel muy versátil, utilizamos todos nuestros rincones gracias a nuestro maravilloso staff que es tan flexible a la hora de montar, desmontar cualquier tipo de zona, entonces usamos cualquier tipo de zona del hotel y luego pues tenemos dos principales que hay uno en el hotel y este maravilloso en el Beach que los dos tienen su zona interior y su zona exterior digamos que se haya abierto a cualquier tipo de evento y el cliente es libre de elegir donde quiere realizar su evento eso es depende de sus necesidades y también depende de la capacidad del número de personas es verdad que el más grande es el Beach que como veis es muy grande entonces hemos hecho aquí pues bodas hasta 300 personas aparte de también de la estancia de los eventos tenéis un restaurante muy bueno también ¿qué tipo de gastronomía nos ofrece este restaurante? pues mira nosotros tenemos el restaurante a la carta del hotel y el restaurante a la carta de aquí del Beach son dos tipos de gastronomía diferente aunque las dos son mediterráneas vamos nosotros apoyamos mucho el kilómetro cero el producto nacional y el producto local nosotros en el hotel es un restaurante que le llamamos el mercado de Baraka se llama Baraka el restaurante entonces es un producto muy bueno tanto carne como pescado al grill y aquí en el Beach Club es más mediterráneo la playa lo acompaña entonces es pues más una carta muy mediterránea aunque con tintes internacionales y son platos típicos pero con un toque moderno por ejemplo por darte un ejemplo bueno los arroces por supuesto los pescados por supuesto y por ejemplo nuestra ensalaría rusa es la ensalaría rusa morada ¿morada por qué? pues por el tipo de patata que tiene entonces ya vendréis un día probado o sea digamos que esos son vuestros platos estrella aquí en sí aunque depende del tipo de cliente nosotros tenemos mucho tipo de platos para ofrecerle pero sí los arroces son aquí un gran sí un gran plato para disfrutar aquí ahora centrándonos un poco más aquí en el club de playa ¿qué tipo de servicio ofrecéis al cliente que quiera relajarse un día aquí? porque tenéis servicio tanto en verano como en invierno efectivamente somos un hotel que afortunadamente excepto este año de la pandemia tanto el hotel como el beach abre los 365 días del año o sea no es un beach club al uso porque es un beach club que ofrece muchos servicios y que abre todo el año se nutre mucho del cliente de la zona del cliente de Marbella que puede hacerse socio y aquí lo que hay es una zona de restaurante de bar y de eventos que es esta en la que estamos y una zona en la que la zona wellness que tiene la piscina exterior la piscina interior un spa bastante grande con sauna baño de vapor y diferentes chorros luego tiene un gimnasio con diferentes actividades diarias y tiene también cabinas de masaje y tratamiento entonces ¿qué quiere venir alguien a usarlo? si viene al restaurante o al bar que por supuesto está abierto para todo el mundo no para el cliente del hotel solamente sino abierto para todo el mundo pues ellos pagan su carta lo que consuman que quieren disfrutar de la piscina o de la playa pues su hamaca que quieren venir a hacerse nada más un spa o un tratamiento de belleza pues pagan su tratamiento y luego está la forma de hacerse socio también las membresías que la gente puede ser socio disfrutando del gimnasio del spa y de todas las actividades deportivas que tenemos al día que tenemos un calendario muy completo de actividades aquí en el club de playas disponéis de una zona de bienestar qué tipo de tratamiento o qué tipo de actividades pueden hacer clientes en este espacio bueno pues tenemos un spa bastante grande interior que consta de una piscina climatizada aparte de una zona de chorros un circuito termal con diferentes chorros de agua y de aire de diferente presión y temperatura aparte tiene un jacuzzi y una poza de agua fría estas tres piscinas tanto la exterior como la interior como el circuito termal están tratadas con clorinización salina por lo tanto es niveles mínimos de cloro y lo que lleva es un toque de sal luego tenemos además el circuito que nosotros le llamamos canario que tiene una sauna húmeda una sauna seca cuatro duchas diferentes y el y el fuente de hielo perdón entonces ¿por qué le llamamos el circuito canario? pues en honor a nuestro buque insignia de la cadena que es el hotel la plantación del sur que entra a Tenerife y que tiene un spa enclavado en la roca volcánica entonces como habéis podido ver este spa está construido falsamente con roca volcánica también luego tenemos en la parte de arriba la primera planta tenemos un gimnasio con máquinas de todo tipo de máquinas de última generación todo vista mar todo en primera línea de playa en los que también dispone la gente de monitores a su disposición y todo tipo de actividades y luego tenemos la zona de cabinas de masaje y tratamiento de belleza que tenemos todo tipo de cabinas para una persona o dos a la vez y que pueden hacer o bien tratamientos individuales o bien rituales los rituales es una mezcla de tratamientos que juntan pues la bañera o el masaje etcétera diferentes cosas dependiendo de lo que quieran conseguir si activarse o desestresarse bueno hablando de los eventos tenéis muchos clientes que vienen aquí a celebrar sus bodas que ya la gente por fin se está animando a celebrar sus bodas por fin bueno ¿qué le ofrecéis a esa persona o a esa pareja que quiere venir aquí a celebrar su boda? bueno pues principalmente yo siempre digo que lo más importante se lo digo a todas las bodas que vienen a conocernos es el trato humano yo siempre lo digo ubicaciones hay muchas gastronomías hay muchas afortunadamente además en Marbella tenemos enclaves maravillosos para casarnos y tenemos sitios estupendos con gastronomías maravillosas lo que tienen que sentir es el feeling con la gente conmigo primero y con nuestro staff que le va a atender y nosotros lo que siempre intentamos es personalizar todas las bodas y darles un trato muy humano luego aparte por supuesto este enclave la gastronomía que adaptamos mucho a sus necesidades gastronomía mediterránea y bueno pues principalmente ya te digo hacer de su boda un día especial que al final es lo más importante que se sientan especiales si quieres dirigirte a todas esas personas que estén pensando en celebrar su boda aquí ¿qué le dirías para animarle a que se animen y la realicen aquí? casaros que es muy bonito que es muy bonito no sé si mi marido pensará lo mismo no hay que casarse hay que tener un día maravilloso aquí lo podréis tener y yo estoy a vuestra disposición para lo que queráis venir a consultar a preguntar nunca nunca está hay que tener miedo de preguntar y yo estaría encantada para atenderos es un club bastante versátil por lo que hemos dicho en verano porque tiene toda la zona exterior y en invierno porque pueden disfrutar tanto del spa como de las actividades deportivas como del gimnasio o sea que es un club y que tiene la piscina interior que eso también ayuda mucho aparte de la exterior que no te creas porque nosotros tenemos mucho socio nórdico ah claro que en esta zona hay mucha gente nórdica y les encanta bañarse en invierno hombre para ellos verano no nos atrevemos pero ellos hombre para ellos con el frío que tienen aquí es verano siempre ya te digo sí sí totalmente el club de playas está muy cerca del mar o sea bueno está en el mar esta es una de las mejores playas de Marbella podríamos decir bueno así la consideran es tan mal que yo lo diga así la consideran por varias razones una de ellas es que no tiene piedras sabéis que en Marbella pues las playas que son maravillosas pero muchas veces tienen cantos tienen piedrecitas en cambio aquí esta playa no tiene y además tiene un banco de arena que se mete en la playa pues unos 100-200 metros que eso hace que puedas tiene mucho las familias por ello porque hace que te puedas meter en el mar durante bastante tiempo durante bastante tramo sin que te cubra por lo tanto es muy segura para los niños luego aparte tenemos que lo podéis ver aunque hoy el bar está muy bravo tenemos una calle náutica que es de las pocas de Marbella válida para embarcaciones lentas y embarcaciones rápidas o sea que tenemos todo tipo de actividades náuticas incluso los barcos nos fondean aquí y les hacemos el servicio para venir a comer o sea vosotros disponéis del servicio del hotel el servicio del club de playa y que más servicios tenéis las barcas ¿verdad? si nosotros tenemos todas las actividades náuticas efectivamente entonces si por ejemplo tenemos mucho team building como te he dicho antes Ángela que lo que viene es a pasar un día a la playa entonces les organizamos todo tipo de actividades incluso voleibol un montón de actividades de playa que a la vez combinan con las actividades nuestras de spa etcétera piscina y luego les organizamos aquí una una paella o una barbacoa o lo que sea que es totalmente a la carta los eventos son personalizados totalmente y tenéis algún próximo evento pues mira hemos tenido toda esta semana llevamos todos los días eventos hoy hemos tenido otro al mediodía que habéis visto y luego pues tenemos el viernes un grupo llegando que también tiene almuerzos tiene cafés y tiene reuniones y bueno y luego pues ya vamos entrando julio y agosto y ya septiembre y octubre otra vez a tope con los eventos se espera una buena temporada de verano afortunadamente eso es muy bueno afortunadamente nosotros hemos abierto y ya retomando eventos desde el primer momento o sea cosa que agradecemos mucho claro que sí bueno hay algo más que quieras añadir que no hayamos nombrado porque hemos nombrado ya casi todo lo que pasa es que el próximo día tienes que venir a probarlo sí, sí yo por mí que no es lo mismo escucharlo que probarlo se me entran ganas ya de meterme así en la piscina claro claro por supuesto pues nada que sepa todo el mundo en Marbella recordarle aunque ya llevamos muchos años y la mayoría nos conocen que es un beach club que da la bienvenida a todo el mundo del Marbella principalmente que no os creáis que es un beach club para el cliente del hotel sino que el restaurante el bar las hamacas todo está abierto para todo el mundo y nada que estamos deseando recibirlos como todos los años pues Marta muchísimas gracias por enseñarnos todo esto que es muy bonito y maravilloso y esperemos que nos veamos más veces por aquí por supuesto y ojalá os vaya el verano genial y estéis siempre llenos y os vaya maravilloso pues bien muchas gracias igualmente muchísimas gracias chau